¡Suscríbete al canal! El artículo 310 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los cómputos distritales se deben llevar a cabo a partir de las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, en el orden siguiente, el de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el de la votación para diputados, el de la votación para senadores. En este caso, el INE realiza solamente la elección de diputados federales. Es importante recordar que el resultado de la elección no es efectivo hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva todos los juicios a la inconformidad. Una vez concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputados, el presidente del Consejo Distrital debe expedir la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo en el caso de que los integrantes de la fórmula sean inelegibles. Las actividades en los días posteriores a la elección son importantes porque de estas depende que la jornada electoral tenga legitimidad, sustento legal y validez para la sociedad. El Instituto Nacional Electoral te invita a conocer más sobre el proceso electoral. No olvides ver las cápsulas que se irán transmitiendo a lo largo del día. Visita la página de Internet www.ine.mx para más información. Y recuerda que también estamos presentes en Facebook y Twitter. Contigo, México es más. ¡Súmate! ¡Súmate!